El momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos, haciendo de cada uno de ustedes la propia bendición. Es difícil de imaginar, ¿no? Tal vez usted está sufriendo en el dolor, tal vez está llorando sus resentimientos, llorando sus dolores, gimiendo sus gemidos. Y alguien le dice, mire, Dios quiere hacer de usted la propia bendición. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible salir de una punta y pasar a la otra así, rápidamente? ¿Cómo es posible? ¿Será magia? No, mi amiga y mi amigo, Dios trabaja con la palabra, Dios es la palabra, Dios es la palabra, la palabra empeñada por Dios jamás fallará, jamás. Él cumple cada palabra que sale de su boca, que salió de su boca y que sale, porque él tiene carácter. Su divinidad, su divinidad se caracteriza por la palabra empeñada y cumplida. Entonces, cuando nosotros, humanos, humanos miserables, llenos de errores, de fallas, cuando nosotros estamos atentos, le prestamos atención, absorbemos, bebemos, comemos de la palabra, palabra de Dios, entonces absorbemos su espíritu, absorbemos su paz, absorbemos su vida para nosotros. Por ejemplo, solo a título de ejemplo, cuando usted está afligida, afligido y agarra la Biblia, toma el Salmo 91, que es un Salmo que le gusta mucho. Cuando usted se apoya en esa palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando usted lee esas palabras, inmediatamente, automáticamente, recobra los sentidos emocionales, por así decirlo. Usted recobra fuerzas, ¿sí o no? Esperanza, ¿no es así? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios tiene espíritu. Espíritu, la palabra de Dios vivifica, le da vida a los que le prestan atención. Entonces, Jesús dijo, Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida, es el que vivifica. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Entonces, cuando yo leo, cuando yo medito, cuando yo absorbo en mi mente, en mi intelecto, en mi razón, cuando yo absorbo la palabra de Dios, es como cuando la tierra recibe el agua de la lluvia, queda blanda y lo que estaba muerto comienza a vivir. Porque el agua es vida. Cuando cae a la tierra, produce hierba, produce pasto, le da vida a lo que está allí. Así es la palabra de Dios. Entonces, usted que participa en este momento y está lleno de problemas, lleno de vicisitudes, sueños frustrados, sin realizar, ¿no es verdad? Usted tiene toda su vida arruinada, toda destruida. Y para sumar algo más, acaba de perder un gran amor. Usted acaba de perder un gran amor. Su vida ya no era buena. Era pésima. Pero ahora, con esa criatura que huyó de sus manos como un pájaro, usted está desesperada, desesperado. Usted está desesperada e incluso está pensando en acabar con su vida. Pero mire, he aquí, la palabra de Dios llega a usted. He aquí y la palabra de Dios le dice, mira, Ey, yo estoy contigo. Todo eso va a pasar. Eso es como un dolor de estómago. Vas al baño y en un rato estás bien. Es un dolor de cabeza. Se te va a pasar. Es una pequeña jaqueca. Cualquiera que sea tu problema, es insignificante delante de mi palabra. Porque donde llega mi palabra, llega la vida. Donde llega mi palabra, llega la paz. Donde llega mi palabra, viene la esperanza. Viene la alegría. Viene la fuerza. Viene el espíritu. Mi amiga y mi amigo, cualquiera que sea la situación cruel que usted está enfrentando en este momento. Problema de salud. El médico le dijo, mire, no hay nada más que hacer. Usted perdió un gran amor. Su familia fue destruida, destrozada. Usted está desempleado, tiene deudas y está aterrorizado. ¿Sabe por qué está aterrorizado al perder su empleo y estar lleno de deudas? Porque usted es una persona de carácter. Porque una persona de carácter, cuando pierde el empleo y está endeudado, se queda desesperada. ¿Por qué? Porque es su nombre el que está en juego. Entonces, ella es una persona de carácter. Eso prueba el carácter de esa persona. Pero yo le voy a dar un consejo. Busque a sus acreedores y converse con ellos. Mira, acabo de perder mi empleo y yo no puedo pagarte. Pero puedes confiar en mi palabra porque voy a superarlo. Voy a trabajar, voy a lograr honrar mis compromisos con ustedes. Y voy a decirle una cosa. Cualquier persona que oiga esa humildad de su parte, esa honradez de su parte, de su palabra, va a confiar en usted y va a esperar. Es como el perdón. Es como el perdón. Si usted se equivocó con una persona y le dice, fulano, te confieso que en ese momento mi cabeza estaba fuera de lugar. Me desesperé, pero me equivoqué. Y vine aquí a pedirte perdón por las palabras con las que te ofendí y etcétera. ¿Usted cree que ella no lo perdonará si usa esa humildad? Lo dudo, lo dudo, mi amiga. Así es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios encuentra una tierra humilde que recibe la palabra como agua viva, entonces esa palabra hace que lo que estaba muerto reviva, renazca. Eso es lo que sucede con la palabra de Dios. El Obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com La fe y la inteligencia trabajan juntas. Mientras la fe es locura para este mundo, ella es inteligente porque nos hace saber que tenemos derecho a la felicidad. La fe hace que nos reusemos a una vida de derrota y que conquistemos una vida de victoria. Si todo no está de acuerdo con sus ideales, es hora de reflexionar con su inteligencia y usar su fe para traer a la existencia los deseos de su corazón. Iglesia Universal del Reino de Dios Por las noches yo no podía dormir, tomaba pastillas, también veía personas que ya eran mis familiares, estaban muertas, escuchaba voces, sentía que alguien me hablaba, pero no había nadie. Aparte de eso, yo era una persona muy nerviosa. Yo tenía un carácter muy malo, trataba mal a las personas, no me dejaba ayudar por nadie. Yo odiaba a todo porque en los momentos más difíciles de mi vida yo me había quedado sola. Sentía que ellos me habían dejado en el peor momento. Ahí, esa depresión que yo tenía causó un vacío dentro de mí, que no había con qué llenarlo. Además de todo eso, yo tenía dolores de cabeza constantes, tomaba cuatro pastillas por día. Debido a todos los problemas que yo tenía, económicos, familiares, sentimentales, espirituales, yo pensé que la vida ya no tenía sentido para mí. Así que intenté quitarme la vida tomando todas las pastillas que yo tomaba. De esa manera yo llegué a la Iglesia Universal con todos esos problemas. Ahí yo empecé a hacer las cadenas, empecé a participar de las reuniones y mi vida cambió. Yo fui liberada, mi familia consiguió trabajo, mi mamá fue curada de todas sus enfermedades, yo ya dejé de ser una persona depresiva, pero aún yo sentía un vacío adentro de mí. Yo había mi carácter, parte de mí que no había cambiado. Entonces yo escuché hablar en ese momento del Espíritu Santo. Escuché hablar que el Espíritu Santo era que transformaba a la persona, que nos daba dominio propio, que era amor, que era paz, que con Él todo íbamos a vencer. Y yo puse todas mis fuerzas y fue así que llegó el gran día. Ese día que hasta el día de hoy yo no me olvido nunca. Fue una experiencia maravillosa. Yo ya no estaba escuchando hablar del Espíritu Santo, yo estaba teniendo una experiencia con el Espíritu Santo. Fue algo maravilloso, yo sentí paz, yo sentí alegría, yo sentí algo maravilloso dentro de mí, la certeza de que Dios estaba conmigo, que Jesús estaba conmigo. Entonces hoy en día yo no necesito a nadie para ser feliz, lo único que yo necesito es el Espíritu Santo. Hoy yo ya no soy más esa persona depresiva, yo ya no soy más esa persona que estaba triste, que tomaba pastillas, porque Él cambió mi vida. Hoy si yo tengo un problema, yo puedo vencer ese problema, porque yo sé que Jesús está conmigo, que el Espíritu Santo está dentro de mí. Y lo más importante es la certeza que yo tengo de mi salvación. Y hoy puedo decir que realmente yo conocí la verdadera felicidad teniendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo